¡Suscríbete al canal! 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 Y me meto aquí porque... porque si, yo que sé, no sé... ...juele a un llavo y al otro le... ...como se sienta Si hay que ponerle los kits con vindo, no? Si, aquí tenemos que ir corriendo al canal, ¿no? Y se sienta en una pichita, si, yo que la pistola... No, no me acuerdo, pero lo único que sé es que... Si te agarramos un tiro se ha quedado... ¿Este nos va a hacer silencio? ¿Si tenemos algo silencio? No... Quiero que le da la espalda con el físico. No, no, no. Bueno, no voy a ver si. No, no salen. No, no salen. Tuviste algo nuevo y maravilloso. No salen todo. Además creo que había algo para ir... No. Eso es por conversar. Ah, sí. Es que... Creo que había algo para ir más asintioso, más agachado o algo. No. Eh... Vuelve a ver a un bicho de asa. Ya, es que había dado. ¡No, no! Casi todo lo que haces en el interior. Corre y revientalos. Si, ahora que has descubierto eso, porque si no había yo de todo el que estaba preparando. El tío no se mueve. Si, parece mentira, pero hacemos un montón de descubrimientos mientras grabamos. ¿Qué te de cojones? Bueno, si queda documentado. Aquí había cosas que había... Hay cristales rotos. Si bajábamos, ¿pasaba algo? ¿Has bajado? Sí, a 500 metros por lo menos. Ah, punto dentro. Aquí es que hay que como cristales. O algo, no sé. No, es niebla, lo que pasa es que está con... Vale, a la izquierda hay ítems y demás, historias, oscuras... No, no, tienes que darle por la espalda. No, 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 sí, sí, sí. Lo estoy esperando a que se den la vuelta ahí. Pero estoy esperando a que se den la vuelta ahí. Gracias el sueño. Bueno, se acabó también un tiro, eh. Espérate, mirad hasta donde llegamos. Pues estamos en lo del contenedor. Ahí, metiendo. Así lo digo. Está a punto de llegar al contenedor. Queda ahí. Nos metemos por la zona izquierda. Para recoger valiosos, valiosos, no preocupes. Oh, que está aquí. Ah, vale, hay uno. Es que hay avión. Pero creo que no ve, o no sé. Está por tu lado. ¿Estás muy al principio todavía? No rompa ese cejo, o no atravesa. No, esto es la mano. Dos mil juntas. Hostia, viene un bicho pegado a la pared. Pasamos de esta zona. No, 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 no. Eso no te va a ver. Tú ve al fondo. Digo, nos metemos aquí, que había recursos o algo de eso. O seguimos parando. No quiero correr, ¿vale? Vale. Yo por qué. Ah, vale, es que dices que para aquí hay recursos. Creo que sí. No hay un tío, ¿no? No he dicho que sea fácil. He dicho que hay recursos. No, no, no. A ver, si el tío lo ve, lo reviento. Hay que ir reactivando. El bicho, el bicho, el bicho, el bicho. En cuanto se dé la vuelta, lo reviento. Ya, la vuelta. Vamos a ver, tío. A ver. No, no, no. No, no. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? A ver, lo tengo cargado. Espera. Ahora. No, no. No, no, no. Los he encontrado. ¡Escóndete! Que vuelves a ser, que vuelves a ser. ¡Vamos a la caja de esto! ¿Todo el bicho? Sí. ¡Dios! ¡Venga! ¡Que tengo capacidad de regeneración! ¡Pon la prueba! ¡Únicamente! ¡Pon la prueba! Si en plan lo ves, ¿no? ¡Aunque le caiga a Nanuke! ¡Porque el chino está en la guía! ¡Eso está en la llave! ¡Eso está en la calle! ¡Eso está en la dirección! ¿Lo vuelvo a intentar? No. Coño, que nos jodiste el video de los 3 horas, cojones. Homero, vamos con la zona. Lo que hemos descubierto, esto va a ser 100.000 millones. Ah, ah, va. Vale, se entró ahora. Sí, teníamos que ponerlo delante. Ah, no. Ah, entonces lo tenemos más adelante. ¿Qué? ¿En serio? Dios, este tipo no quiere decirlo. ¡Se te ve! Desde luego se mueve muy deprisa para su tamaño. Voy a ir contaneado por aquí. Cuidado. Ahí está de la zona de mirar lo que hay. Ahí está de donde estén. Voy a cargarme todas las cosas. ¿Tú tienes nada? Sí. 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 Si el cofre puede llegar directamente a los cojones, no sé. Es que nos sacamos otra municipalidad con la doctoría, eh. No, no se vayamos. Tengo unos patos de aquí. Ahí viene el dos. Tres. Si tiene una bomba, una granada o algo. Si tiene una bomba, una granada o algo. Llama la atención mucho. Ya, pero a ver. Tiene el detonador remoto. Lo explotamos, nos metemos en los agujeros. No, no, no lo detone. Lo explotamos. 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 No, no, no lo detone. Es muy bien. Creo que puedo llegar directamente a la zona. Lo explotamos. No, no lo detone. No, no lo explotamos. Lo explotamos. Ese va independiente. Cuando se de la vuelta. No. Lo explotamos. Lo explotamos. Lo explotamos. No, no. Me pongo al fondo. En ese lapso de tiempo. Lo explotamos. Ponte arriba, vecho. No lo explotamos. No, no, no. Me tiene que pasar uno por delante. Tengo un rato. No, no lo explotamos. No. No. Es que el otro está haciendo ronda ahí fijo. Y por eso se junta cuando el otro pasa. ¿Ves? Ahora está solo. Ahora en cuanto me cargue al que está haciendo ronda lo pongo a por el otro. Vale. 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 No es que van casi así. Creo que eso lo vamos a tener en suerte. Ahora se están separando. No, se separan. Está haciendo casi la ruta del hombre. ¿En serio? ¡No! ¡Mierda! ¡Está lleno! ¡Hostia! ¿Has dicho? Te voy a matar lentamente y dolorosamente. No es nada personal, solo son negocios. A ver, tío, no tenemos nada. Ah, coño, es cierto, sí. Si ahora tengo que estar aquí, lo puedo decir. Sí, pero ¿dónde está el bicho ahora? Pues ahora sí lo tenemos rondando. Es que hay problema. Tío, ¿en serio? ¡Bicho! Claro. Es que se ha muggeado o algo. ¿Sabes por qué si ya está o...? Es que no se ha quedado pillado. Por eso lo digo. Bueno, sí creo que va a morir a Jay. ¡Nos ha encontrado! ¡Vuelve a ver dentro, vuelve! ¡No, no! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡No, no! ¡No, no, ya! ¡Vuelve a ver dentro! Creo que ahora no hay que estar. Me ha pasado eso. Ese está cerrado. El otro está allí. Saca ahí una estalastita y estamos vivos por ello. Si, creo que los otros dos son de tener una oportunidad para fallar, bueno, una oportunidad más para también, de cargarme este. Muy bien, espera, espera el otro, el otro me parece que no llega aquí. Daya debería ir a la puerta, aunque solo puedo sentar a su hijo, y yo creo que incluso podríamos abrir la puesta así. No, no, pero en todas maneras, cárcatelo. Si, si. Tómalos el culo. Allá vamos a dos tareas. Miramos, aquí hay una, a ver. No, no, parece que la vida es diferente. Porque además era de giro, o sea. Ha pasado mucho. Creo que no tenía capacidad de...? No. No lo sé. No hay nada, corre. ¡Corre! Sólo corre. Ya hay una carrera de vida. Sólo tienes que hacer... Vásicamente no tenía capacidad de ir. ¡Corre, corre! No me lo pide. Es que he ido porque también se me apunta a la tele. Creo que ahí tiene la rica. Es tarde, no sé si lo ves. A veces he marcado un poco, pero bueno. ¡Mierda, corre! Pero ahí no lo han visto. Con orgullo me estoy despierto. ¡No! ¡No! ¡Ostras! Es que no la estaba viendo. ¡Ya! Estaba con el cun ahí, al dicho y tal. ¡Ostras! En la zona final. Tienes que ir pegado haciendo la venta. No, tenemos que abrir la puerta y la tarjeta está en el cadáver que estamos puestos. Sí, sí, sí. Lo que tienen es que ir pegando a la barrera. Pasando de un lado a otro. No podremos ir sin esa llave. Vamos a por ella. No, por la cerca de esa tío ya. No, no, es que creo que esa es... Me tienes que subir por aquí, quiero ver. Ya, ya. El último te hago. No veo un carajo, estoy mirando en la pantalla del... No. Ponte como si estuvieras en una barrera. Apunta. Eso. No, no. Me deberías de... Cúmbicamente debiarte agachar. ¿Así? Eh... Sigue pasando igual de saltar... De barreras, de barreras... No, no. Estos que ando a de nosotros el de alesiento. Bueno, muerta, muerta morri a matar. Sherry ha muerto. Nick tiene ese duro que diga. No es rico, es rico. No podremos ir sin esa llave. No me pongas la pistola nomás. ¿Llamás? Sí. ¿Era el acero? No sé cómo coño ha llegado a tirar directamente tan perfecto. Porque tirará para crear tensión o muertos de historia, no sé. No puedo tirar una bomba de control remoto a ver si va a hacer ya. ¿Vale? No tiene granada. Eso, tiene una tiradora. Pero tengo que poner una remoto ahí. Recuerda que no puedo pisar el hielo. Sí, que no puedo pisar el hielo. Eh, ahí pone dos armas. Joder. Vamos por eso. Ya va, ya va. Cuatro armas. Eh? Sí, son bombas de estas porque ahora falta. Me voy a tomar más. Tengo la llave. Venga, no se me apunta. No. Jaja. Chupane a ese pringado. Calla, ya que vale. Hacemos falta a la de tono. Lo hemos puesto aquí. Yo me voy a estar quieto hasta que el tío se vuelva. Desde el centro me da lo mismo que el tío. ¿La de tono? No, no, no hace falta llamar la atención si no es necesario. Ya, pues si podemos a ver si... Ya, pero eso bueno el mission alerta. No podías evitarlo, ¿no? Y si no, ¿cómo sabemos si funciona? Que debería funcionar porque ahí están para que lo hagamos, ¿no? Pero... A ver, se tranquiliza porque no encuentras nada allí y ya está. Voy directamente a... o espero que esté al lado. Eso es una cara... Y el tío no se... Ah, pues aquí el tío no se abrió la puerta. Sabes que tenemos que correr, ¿no? Sí. Y correr abriendo puertas, ¿eh? Si lo haces con los dos de estos funciona mejor. Abre la siguiente. Dice que sí. Sí, que Sergio hiciera la puerta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y ahora me pondrá mirando pa' ti. La cosa es que ahora no lo estamos cerrando, no sé cómo aguanta. que nunca se dan por vencidos va a entrar no, no es momento de eh, tenemos esto, ¿no? no, 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 es momento de vamos a utilizar esto creo que esto lo detendrá se está poniendo divertido no, 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 no no, 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 no ahora que eres tan duro, eh anda, chico coño, coño, coño mierda no no, no 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 ya es nuestro no 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 esas esas inyecciones energéticas tuyas son la leche no así que eres Wesker jr. te equivocas albert wesker era un auténtico imbécil un necio que intento destruir el mundo también era tu padre que Lo que te hace heredero de una sangre muy especial. Ah, y a lo mejor hay que caer a otra agua. Tío, mirad que moro de la primera hora. Si lo sé, si lo sé. Si por eso es una exageración. Y si, hasta aquí el vídeo. Hasta aquí el vídeo. Bueno, ahora ya. Me he sacado. Hasta luego. Hasta luego. XG XG Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.